En esta posición de la partida entre Genad y Kuzmin contra Eugenio Torre, jugada en Bangalore en 1981, el blanco acaba de jugar torre de F5 a F3 con la idea de pasar la H3 y controlar la columna H. Por eso el negro juega a caballo G8 para defender torre H3, H6. Alfil G4, acomodando las piezas, caballo E8, alfil F5. Y aquí el negro juega alfil F6 con un poquito malita de la mejor caballo F6 porque viene dama F4 poniendo presión sobre H6. E5, parece que el negro se defiende pero Kuzmin tenía una sorpresita. Alfil por peón, buena movida. Hay que jugar alfil H4 y aguantar porque si eventualmente se juega peón por dama, viene alfil G7, buena movida. Jaque doble, rey por alfil, torre H7, mate. Un mate fantástico de Kuzmin, espectacular.